que embole que va a ser analizar este partido yo creo que nunca me costó tanto un análisis mientras en la cancha de River silbaron a Demichelis más allá de que los hinchas van algunos a comer pochoclos porque hay que reconocer los hinchas de River ya están cansados de Demichelis pero sin embargo River arrancó el campeonato largo goleando 3 a 0 a Central Córdoba Central Córdoba de Santiago del Estero que no está a la altura de seguir estando en primera porque es un equipo vergonzoso tiene nivel de juego de un equipo de la B nacional River empieza ganando tempraneramente con gol de Colidio ya antes hubo una jugada anterior que se anuló por offside en lo cual River repito se ponía un a cero temprano River ganó el partido en el primer tiempo Colidio que cuando no juega Borja se hace cargo él de hacer los goles de aparecer no fue un buen partido de Echeverry que ni contra este pobre equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero puede ser protagonista un jugador que el año que viene se va a ir a seguir a hacer su carrera futbolística a Europa que en su momento en esa conferencia de prensa cuando la rompió contra Rosario Central dijo no voy a renovar y ahí los hinchas de River lo putearon después bueno ahora los hinchas de River le demuestran su cariño y aprecio y demás entre comillas pero Echeverry en muchos partidos no es protagonista cuando debería hacerlo si supuestamente se va a ir a Europa yo creo que Echeverry está pagando el karma del decir no voy a renovar en esa conferencia de prensa que hizo contra Rosario Central o sea porque vos no te podés agrandar por jugar bien un partido un partido no fue buen partido de barco que metió el tercero que barco ya viene estando desaparecido de hace varios partidos atrás que después de que erró esos dos penales ya barco no se encuentra en este equipo de River en el funcionamiento del juego Solari jugó un partido para el olvido gente Nacho Fernández esta vez le voy a reconocer que hizo un buen primer tiempo Santana no tuvo un buen encuentro pero muchos no lo atacaron casco tuvo las suyas pero entiéndanme va a ser corto este análisis gente un sábado once y media de la noche grabándolo o sea es difícil analizar un partido así porque River lo jugó como si fuera un entrenamiento este es más yo creo que hasta los mismos relatores le habrá roto las pelotas un sábado por la noche cuando podían ir a comer con su familia relatar este partido mediocre es difícil analizar un partido así le pude agregar lo que lo que vi del encuentro lo individual de los jugadores de River el 1-1 diríamos un estilo así pero no hago un 1-1 de jugadores de River y jugadores de Central de Córdoba porque no miro partidos de Central de Córdoba de Santiago de Belestero gente no los miro espero que estén teniendo un buen fin de semana me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones nos estaremos reencontrando gente en el próximo análisis el próximo análisis